Ahí sí, Enris Martínez, tu camarón Desde que te conocí me enamoré de ti Nadie podrá evitar que tú seas para mí Donde quiera que tú estés yo iré detrás de ti La gente está comentando que estoy loco por ti No me importa lo que digan que en verdad es así Soy un hombre enamorado y lo doy todo por ti Yo lo hago todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo hago todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí La corriente Tiene miedo Tu camarón Anda dile a tu padre Que me quieres a mí Y yo le digo a mi madre Que me muero por ti Y si ellos se interponen Nos iremos de aquí Yo te llevaré conmigo Aunque tenga que morir No me sirve la vida Si tú no estás junto a mí Yo lo hago todo por ti Yo lo hago todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo hago todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí No importa que hablen de mí Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte Que cómo he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubiera sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime qué hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como nadie, no te importa nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime qué hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como nadie, no te importa nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Amor, escucha las palabras de Romeo Será este sueño que te perdí Que en verdad ya no te tengo Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible un día olvidar aquel romance apasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho en mi amor Es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también Señor, me olvidar es todo lo que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Y llevo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como un buen El fin de la volada Tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a querer Y me hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer También enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me da miedo volver a verte No, no, no Let me find out Será tu ego Que te empujo a otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de enseñarme por completo Ay Dios Eran tus cartas de amor La soledad que me hace recordarte O las novelas Que tú veías tan ansiosa Tomando café Sabes señor La única meta fue el lugar de tenerte aquí Hoy terminé la ilusión Y la esperanza de que tuve los a mí Si me enseñaste a querer También enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay Que sabe este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste Que me invento el amor de Dios La instrucción es evitar el sufrimiento Y Dios me ha concedido Era por lo menos verte Quizás porque rogué Una vez más tenerte Pero me he dado cuenta Que no vale tu presencia Si tú a mí ya no me amas Cada mañanita Despierto mi infeliz Y yo soy rodeos Porque sufre por ti Papá me dijo Que no llores por mujeres Y por ti eso es lo que hago Show me how to forget you Oh please mi amor No, no Show me how to forget you Oh please mi amor No, no No, no Esa noche quiero volver a verte Y vivir contigo Una aventura No, no Esta noche quiero volver a verte Y vivir contigo Una aventura No, no Esa noche quiero volver a verte Y vivir contigo ¡Suscríbete al canal! Te vi llegar como una reina caminando en su palacio Todo mortal que vio la escena se quiso echar en tus brazos No importaba que fuera hombre o mujer, tú por igual le robabas el sueño Tu son natural nos puso a bailar por la gracia inmortal del vaivén de tu cuerpo Yo me incliné a tus pies haciendo alarde de caballero de otro tiempo Mirándome te sonrojaste quizás por lo inusual del gesto Lo cierto es que yo perdí hasta la voz cuando te acercaste a dame un beso Cuando pude hablar tú estabas quizás a más de cien kilómetros de aquel encuentro Y ahora que te vuelvo a ver me faltan las palabras para decirte Que volví a nacer desde el instante que un beso me diste Ya no te dejaré partir pues ya no sé qué haré sin ti Si buscas en mi corazón hallarás la razón Fue que me enamoré de ti Desde el momento que te vi No busques otra explicación Esto se llama amor Ay mami Yo soy tuyo mami Yo soy tuyo mami Yo soy tuyo mami Yo soy tuyo mami Ya cómprate un arquitecto para construir tu palacio Pero como sé que el arte toma tiempo Aquí tienes mis brazos Te consentiré Te protegeré Te haré el amor suave y despacio Te despertaré Como un rico café Un beso, una flor Y hasta te cantaré Pero no te dejaré partir Pues ya no sé qué haré sin ti Si buscas en mi corazón hallarás la razón Porque me enamoré de ti Desde el momento que te vi No busques otra explicación Esto se llama amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias! 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 Bien vestido y en mi Lexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como un loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches, por favor No, no es amor Escúchame, por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el contrato En tu pensamiento Que te hacen ser cosas Castilación de corazón Mi amor Mi amor, por Dios No me enganches Espérate que me hace Y se cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que tu obsesión No pueda morir Y quizás piensas Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible, hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme Con dolor, por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di Pienseme otra vez Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible, hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme Con dolor, por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di Ahora vengo Con algo callejero Siempre pensé que eras conmigo feliz Que había sinceridad en tu forma de reír Que te gustaba el amor que yo sentía por ti Y que tu mundo era yo Porque mi mundo eras tú Como podía pensar que te pudieras marchar Con ese estúpido que siempre me juraba su amistad Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita tú Amada mía Solo tú Solo tú Amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Qué tonto fui No entiendo cómo no vi Que tú pudieras jugar Con mi manera de amar Y que tus besos de miel Estaban llenos de hiel Y que pudieras mentir De esa manera tan cruel Y que estrujaras mi amor Como si fuera un papel Al que has botado de costado Para irte así con él Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita sea Amada mía Solo tú Amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Esto es lo que se llama una bachata Callejera Siento rabia Siento rabia Tan solo de recordar Que si me hablaban de ti Era capaz de matar Mi mujer si te era fiel Mi gran amigo era él Y es que no el ciego peor Que aquel que no quiere ver Yo estaba loco por ti Cuando te fuiste de mí Y aún corro en mis entrañas El dolor que yo sentí Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita sea Amada mía Solo tú Amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Tú, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita sea Amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo ¡Oh, oh, oh, oh! Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Tú pido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su voz Ya voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva, me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Tú pido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Qué lindo es el amor Escucha las palabras de Romeo Té Camelo Té Camelo Té Camelo Té Camelo Té Camelo Té Camelo Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocarme bien Y como a mí también Y como a mí también Otro hombre esto le puede suceder Y solo por un beso Es Dures ¡Rumba! Ya, 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 ya Eh, 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 eh Uh, 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 eh, eh, eh Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Un beso de tu boca voy al cielo y hablo con Dios La vida tiene tu nombre Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Todas las luces del mundo Iluminan tu vereda Y cada herida la llevan Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quiere y te acompaña Y si eres tan bonita Más que ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Un pasito más Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Aventura Aventura Como pasan los años Ayer éramos niños Mami y papi Luchaban por nuestro Por venir Tú cuidadas de mí Hoy yo velo por ti Hermanita te adoro Sé que no eres feliz Otro golpe en la cara Esto es cada semana Y como siempre Una excusa Que tú ganas al fin Que él se burle de ti Pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte Tú lo aceptas así Tú eres mi sangre Y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita Él no te quiere, quiere Tiene como 20 mujeres Y tú lo ves Te maltrata Luego tú lo defiendes Realmente no te conviene Que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Lloras Me da rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras De sus manos puedes morir Lloras Ese hombre te hace sufrir Lloras Te hizo ese moretón Lloras Cuando escope tu cara Lloras Y con malas palabras Lloras Él se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Lloras Mis sobrinos no deben ver su mami correr En tu casa hay un monstruo y tu duermes con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte, ¿quién no lo ves? No es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro, ¿quién no lo ves? Lloras, no llega a la casa Lloras, un perro borracho Lloras, te pega sin razón Lloras, y los niños solo lo ven Lloras, y le gritan Dari Lloras, no le pegues otra vez Lloras, ese tipo te humilla Lloras, te habla mentiras Lloras, no tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras, y los niños solo lo ven Lloras, y los niños solo lo ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero nada de ti Mi gente me lo decían Que me alejara de ti Mi gente me lo decían Que me alejara de ti Que solo me estaba usando De beneficio pa' ti Que solo me estaba usando De beneficio pa' ti Todo se paga Todo se paga Todo se paga Todo se paga Mal amigo Traicero Me robaste Mi dinero Me robaste Mi dinero Agua Es que me estaba robando Oh, yes! Tú comentabas que yo De lo yo no iba a salir Tú comentabas que yo De lo yo no iba a salir Pero tú te equivocaste Yo no nací pa' dormir Pero tú te equivocaste Yo no nací pa' dormir Ahora te toca pagar Lo que me hiciste a mí Ahora te toca pagar Lo que me hiciste a mí Tus propios compañeros No quieren saber de ti Tus propios compañeros No quieren saber de ti Todo se paga Todo se paga Todo se paga Todo se paga Mal amigo Traicionero Me robaste Mi dinero Me robaste Mi dinero Y esto va dedicado Para aquellas personas Que se creen tenerlo todo en la vida Lamentablemente No es así Ya te creí el mejor Con la fama que te di Ya te creí el mejor Con la fama que te di Pero tú te equivocaste La fama me tocó a mí Pero tú te equivocaste La fama me tocó a mí Oye Presta mucha atención ahora Él vivía pensando Que toda la vida Me iba a pisotear Y que nunca en la vida Me iba a levantar No lo gracias a Dios Por dejarme triunfar Todo se paga Todo se paga Todo se paga Todo se paga Mal amigo Traicionero Me robaste Mi dinero Me robaste Mi dinero Todo se paga Todo se paga Todo se paga Todo se paga Sí señor Agájate de eso ahora Verdad que sí Dale a González Pa' que eres fuerte Es que yo soy Elvis Martínez Tu camarón Ahí va mi amigo Don Luis Ahí sí hay Tío Tío Tu cara Lo que me Es tu príncipe otra vez Te fuiste y me dejaste abandonando Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora, dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer si me engañaste una vez? Mala mujer El tiempo no ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a enseñar Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás A mí no podrás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no No, ya no Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Yo quiero tu marido Oh, oh, oh Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos saciando un bendito capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca En un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos No van a entender Que si les somos infieles Es por un gran querer Así con cautela despacio Solo amame Que si nos coge la noche Yo me inventaré Una excusa bien tramada Ella me lo cree Y tuve otra mentirita Al idiota aquel Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos Como es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino Señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a Daniel Le va a pecar aún por tentación Y yo no somos distintos Que traviesos somos Que traviesos somos Y que bien se siente No 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 I'm a bad boy We've been crowned KOB We've been crowned Solo ámame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio, solo ámame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien dramada, ella me lo cree Y tú de otra mentirita al idiota que Ay, quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Ay, quiero amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Con tu marido Que nos perdone nuestro divino Señor si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a la niebla, pecarón por tentación, tú y yo no somos distintos K.O.B. 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 You know I'm too loud Hola baby Ay no, ay no, es que estoy atrapada en tráfico Estoy en un par de horas, ok, bye Ok amor, cuídate No, ay no, es que estoy atrapada en tráfico Cuando piensas irte, no me digas nada Que ya yo lo sé, que ya yo lo sé, que tú no me amabas Yo a ti te quería con toda mi alma Pero de ese amor, pero de ese amor ya no queda nada Tú a mí me engañabas, tú eres una falsa Me hacías un papel, me hacías un papel de que tú me amabas Sé que algún día tú recordarás Como yo te amé, como yo te amé Entonces llorarás Me seguirás buscando y no me encontrarás Me seguirás buscando y no me encontrarás Porque ya tu amor lo voy a olvidar Porque ya tu amor lo voy a olvidar Su sentimiento del mismatín Te arrepentirás De lo que tú hiciste Te va a ir muy mal Te va a ir muy mal Tú la pagarás Y yo venceré Ese sufrimiento Que me causó, que me causó Olvidar tu amor Y tú sufrirás Y tú sufrirás Mucho más que yo Y yo no estaré Y yo no estaré Para aliviar tu amor Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Pero no me mostrarás Y yo no estaré Hoy me he decidido a contarte Esto que llevo por dentro Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Luché por no revelártelo Sé que tú eres cadena Pero que yo haré con este amor Si es que me corta las penas Pero que yo haré con este amor Si es que me corta las penas Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Y soy tu príncipe Y soy tu príncipe Machucaño Un amor en silencio Eso me alivia la pena Yo no pierdo la esperanza Amor De que algún día tú me quieras Yo no pierdo la esperanza Amor De que algún día tú me quieras Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Soy tu príncipe Eso es Sentimiento de Luis Martínez Camarón Ahora siéntate Allí de frente a mí Escúchame muy bien Sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decirte Quería decírtelo Tratar de convivir Inútil resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Nada para regar Ni para dividir Ni para dividir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Pobre del que vendrá Que pena me da Cuando en el cuarto de él Te pida siempre más Nada te costará Nada te costará Se lo concederás Como sabes fingir Que será como vos Te conozco bien No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olvide más Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Que pena me da Cuando en el cuarto él Te pida siempre más Nada te costará Se lo conseguirá Como sabes si Me será como Yo te conozco bien No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olvide más Ahora desnúdate Sabes hacerlo bien Pero ilusiones no Que ya no caigo más Y te arrepentirás Bella sin alma Queridos hermanos Continuemos con esta boda Si hay alguien presente Que se oponga a este patrimonio Que hable ahora O calle para siempre Yo me opongo ¿Quién te ama como yo? Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más fe Dime que este sermón Es una pesadilla Un momento padre no permita Esto es absurdo Es un error Ponga pausa a esta hora Ya le explico mi motivo Y quién soy yo Y que me escuches Es rápido En el altar Y al público Voy a contar La historia De un gran amor Hace un año Que rompimos Como loco Nos quisimos Los dos Compartimos un corazón Mas hoy se casa Para intentar No me No pide por favor No voy Y renuncio A su abandono Y vengo dispuesto A todo Mi ídolo Romeo Luchó por amor Y un soldado Es un héroe Aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia Si no es junto con ella Mi gente ama Como yo Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más fe Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor Mi amor Por Dios Recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño Aquel domingo No dimos el primer besito Y sin un pacto de palabra Yo te amo Tú me amas Y al que venga El fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madrugadas Que escalé por tu ventana Tu perrito me ladraba Y tu padre levantaba Nos contaban con mi astucia Nunca, nunca me agarraba Tu madre rebuscando el ruido Y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio Donde estudié tu cuerpo En el baño Piso cuatro Todos los días Dos y cuarto No es lo mismo Ser el sexo Que te haga en el amor Tu almohada Fue testigo De las noches De pasión Tú perdías el control Y hasta te excito Con mi voz Tus días amargos Remedíes Con una llamada Mi amor No te abandoné Mi viaje Fue muy necesario Y la carta que teniendo La recibiste Mira el daño Mi amor Pero tú eres loca Aventura ¿Quién te ama Como yo Cosita linda Y ahora me dirijo A la insuficiente Poca cosa Y así te atreves A compararte conmigo ¿Quién te ha dado Título De una mujer adena Al César Lo del César Dime quién Mardita sea Yo conozco Sus defectos Sus más íntimos Secretos Te daré De hombre a hombre Un chance Para hablar ¿Qué pasa? No dices nada Tú nunca La harás feliz Tu futura esposa Llora De lágrimas Por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes Que digo la verdad ¿Ah? La única verdad Que tú conoces La verdad Que muchos En esta boda También recuerdan Y se sienten A presenciar Este teatro Dramatizado Por un hipócrita Y un payaso Si tú eres la actriz De esta obra ridícula Levanta la cabeza Mírame 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 cuando te hablo Yo que te vi reír Te vi llorar Yo que viví junto a tu lado Los mejores y peores capítulos De nuestra novela De nuestra historia A tu protagonista Le pagas con este final ¿Ah? ¿A mí? No Mi amor Mírame Muy lindo amor Comenzamos los dos Nunca pensé Que podía cambiar Pero ya ves No salió como pensaba Porque el amor Aquí empezó a fallar Cuando ella y yo Comenzamos a vernos Juramos amarnos Para toda la vida Pero no es cierto Ya casi ni hablamos Y caminamos Por calles divididas Ay, el amor Ay, el amor Te hace pensar Te hace pensar Te pone a sufrir Ay, ay, ay Te hace llorar Si te enamoras Si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegué a amar Y esto Escúchate Para toda la vida Para toda la vida Pero no es cierto Ya casi ni hablamos Y caminamos Y caminamos Por calles divididas A mí me ha dado Muy duro la vida Porque en amores Nunca me ha ido bien Esa mujer Se escapa de mis manos Dios mío Dios mío Dime ¿Qué hago? Yo la quiero tener Ay, el amor Ay, el amor Te hace pensar Te hace pensar Te pone a sufrir Ay, ay, ay Te hace llorar Si te enamoras Si te enamoras No lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegué a amar Si te enamoras Si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegué a amar Te enamoras Sí te enamoras Si te enamoras Ya eres de verdad Pero no llegué a amar Si te enamoras But1000 Y ac束 Está la figura No lo hagas de verdad Y hay acné Si te enamoras Hay un dicho, no se sabe lo que se tiene, hasta que se pierde, es verdad. Te vi llorar, viviste la monotonía, y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía. Y me robó ese tesoro de duende, y ahora comprendo el valor, que no se tapan los defectos, con pretextos, en cambio siento rencor. Ay, me diré que lo voy, lo detesto, por tener lo que fue mío, que el mundo ha sido yo. Que hoy lo considero un enemigo, lamentando, y perdí de la batalla por tu amor. Recalcale que no duerme de noche, no llorando, que en el sexo él te demora compasión. Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Creer que yo era el único que tú amarías, que estúpido, fulano con el premio de yo enrededor. Lo vi llegar, y no pensé que importaría, que te empezaba a conquistar, convirtiéndote en miedo. Que me miran, que me robó ese tesoro de duende, y ahora comprendo el valor. Que no se tapan los defectos, con pretextos, en cambio siento rencor. Ay, me diré que lo voy, lo detesto, por tener lo que fue mío, que el mundo ha sido yo. Que hoy lo consigue un enemigo, lamentando que perdí de la batalla por tu amor. Recárgale que no duermo de noche, no llorando, que en el sexo él te demora compasión. Me faltan madres para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y su hombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Creer que yo era el único que tú amarías, que estúpido, fulano con el premio de yo enrededor. De esas bananas, jueves, aventura. Ah, pues yo soy. Quisiera que estuvieras aquí, para que veas lo que hiciste de mí. Quisiera que me veas como estoy, para ver si te remuerde la conciencia. Te burlaste del amor que te di, que aprovechaste de lo bueno que fui. Y me engañaste cuantas veces que hiciste, pero le pido adiós. Que pagas por haberme hecho sufrir, que llores como he llorado yo. Que te enamores como yo, me enamoré de ti. Y que te engañen como tú, me engañaste a mí. Que te enamores como yo, me enamoré de ti. Y que te engañen como tú, me engañaste a mí. Todavía me duele, todavía me duele. Todavía me duele, todavía me duele tu traición. ¡Ay, mi amor! Te burlaste del amor que te di, te aprovechaste de lo bueno que fui Y me engañaste cuantas veces quisiste, pero le pido a Dios Que pagues por haberme hecho sufrir, que llores como he llorado yo Que te enamores como yo me enamore de ti, y que te engañen como tu me engañaste a mi Que te enamores como yo me enamore de ti, y que te engañen como tu me engañaste a mi Ay, ay, todavía me duele, todavía me duele Ay, ay, todavía me duele, todavía me duele tu traición No da No da For you, baby Es tu príncipe otra vez Me dices que no valgo nada, que tu risa vale más que Dios ¿Y de dónde sacas tú tanta locura? Dios te hizo, mira lo que pienso yo Que tú y tu risa vale menos que una amiga Para mí Te ríes, porque ya no puedo con mi cara de tallazo Y lloras, dije, ¿por qué me ofendes tanto? Yo no te entiendo, pero soy tan tonto que hasta veces pienso Que me amas Bendita soledad, ¿qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta todo lo que dice, todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Antes te dieron el alma Por eso no crees en el amor Tú no comprendes que sin el amor no hay nada Yo no entiendo cómo tienes corazón Si ves mi vida ya sin vida y ni ha sido algo para ti Confundes a mi vida buena cuando lloras a mi lado Y al día siguiente me ofendes tanto Yo no te entiendo, pero soy tan tonto que hasta veces pienso Que me amas Bendita soledad ¿Qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta Todo lo que dice Todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Y sigo Con sentimiento de Luis Martínez Traté de darle todo Lo que ella me pedía Pero no, no me valió Ay, me dejó Se fue Y una fotografía Que escondía yo La destrozó Pero no voy a seguir luchando Que se vaya Donde jamás La vuelvo a ver Algún día te darás De cuenta Que fui bueno Y llorarás 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 No la sacaste Te fuiste sin darme una explicación Que cobarde eres Tú no tienes corazón Pero yo te juro que aunque te amo No quiero volver a verte jamás Me cansé de llorarte Todo tiene su final Estoy sufriendo, es verdad Porque me duele tu partida Algún día te tocará Enamorarte de verdad Y no serás correspondida Y llorarás, llorarás, llorarás Pero ya yo no estaré para secar tus lágrimas Tú las mías no las secaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres Tú no tienes corazón No, 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 no ¿A ti? No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena ¿Qué importa que mi mente sea tu hombre? Tú no me correspondes Que el corazóncito es mío, mío Mami, no le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Y que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Y así es, así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Mi corazón ¿Qué va? Y así es, así sea yo Ya es todo Dermimos tan solitos Y que el corazoncito es mío, mío Hey, no llegaste a nadie Henry, salón es mi corazón, mío, ¿ok? Let me find out Y que el corazoncito es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Mío, 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 mío El corazoncito es mío, mío, mío Solo mío, ay mío Ay mío, 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 mío Ay mío, 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 mío Ay mío, mío, mío Hey, no le digas a nadie Ay mío, mío, mío I mío, mío, mío ¡Gracias! Dicen que cuando se quiere, se puede Que lo que uno se propone, lo puede lograr Entonces, ¿por qué yo no te olvido? Que en mi mente no te puedo sacar Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras, se apodera de mi cuerpo Que en mi mente no te puedo correr Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte No Soy tu príncipe otra vez No 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 Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras se apodera de mi cuerpo En mi mente no te puedo morrer Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Sentimiento, mami Aventura Hasta en un sueño tus deseos intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Tercero que en mi destino en el amor Corre peligro y advierte de ti Y cuarto que un esclavo en el amor Le piso de ahí en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu hercariño No se prepara para un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Pierdes la esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino Que me ha venido a conceder It's only a dream Romeo Wake up We nasty Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo Aunque quiero dar la vida por ti Tercero mi destino en el amor Corre peligro mi abrierte de ti Y cuarto que un esclavo en el amor Le pisotea en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu hercariño Se prepara para un desliz El amor Es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Y si ocurre una desilusión Y si ocurre una desilusión Pierdes la esencia y la fe en el amor El amor Es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? ¿Quién de ti se enamoró? ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Pierdes la esencia y la fe en el amor Y llora guitarra Y llora Aventura Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente Y a quemar ropa Te juro que me haces un favor Acaba de una vez Con esta historia Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente Y a quemar ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada nuevo Si todo cuanto tuve Si todo cuanto tuve te lo di Y solo porque tú no sufriste Soportar mi pobreza Oh, 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 oh Pensando lo mejor ¿Por qué morir? Realmente cuánto puedes merecer Si tú te mueves solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza La corriente Me tiene miedo Tengo yo Me tiene miedo Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Me rompiste el alma Jugaste con el amor De este corazón sincero Que tan solo quiero amarte Que tan solo quiero amarte Y no sé por qué razón No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Y no pensaste Que mi vida eras tú Traicionaste mi cariño Me dejaste muerto en vida Y malherido el corazón Tú no sabes qué se siente Haber entregado el alma totalmente enamorada Y luego verla pisoteada en el logo de una traición Tú no sabes qué se siente, no Solo tienes sentimientos, eres fría como hielo Puedes sentirte amada Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Me gusta eso Que se te guste ese cajuil ¿Por qué dejaste que mi vida era de ti? Que tu amor me sometiera como droga a sus caprichos Dándome vida para luego matarme ¿Qué no pensaste? Que mi vida eras tú Traicionaste mi cariño Me dejaste muerto en vida Y malherido el corazón Tú no sabes qué se siente Haber entregado el alma totalmente enamorada Y luego verla pisoteada en el logo de una traición Y luego verla pisoteada en el logo de una traición Y luego verla pisoteada en el logo de una traición Disculpe la molestia pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada pero exige un poco más Siempre he sido sincero y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento aunque me vaya a cachetear Póngame atención si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura, no se arrepentirá Yo traigo protección, usted traiga su cuerpo De viernes a domingo yo no quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor, dime que te excita y tu posición Seré el maestro en mi casa en la escuela, córtate bien y aprende cosas nuevas Qué lindo cuerpo tienes, acuéstalo en mi cama Pide lo que tú quieras que te empiezo a acariciar No mires el reloj, olvídate del tiempo No dañes la ocasión y apagues el celular Ninguno somos niños y esto es un delito Si de algo no se acusa, un ríete que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera Si te gusta suave, lo hago como quieras Cuidao y piensa que lo mismo es bueno Prepárate pa' la gozadera Yo te fui mi claro, te dije lo que quiero En este mundo falta más personas como yo Disfruta del momento, que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo, uso le tienes que dar Yo no hablo mucho ni regalo Y pa' conseguirte, mami, voy a la sola Yo soy Judini, yo no sé de magia Pero tengo trucos y pocas palabras Pinsalo bien, te invito a mi cama Regreso ahorita, suena la guitarra Lenny Le gusta mi bachata, amiguita Bananas Anoche tuve un sueño, soñé que te apretaba Mojé mi almohada, mal pensaba, fue del sudor Acaricé tu cuello y luego te besaba Y la temperatura en tu cuerpo a 110 Y luego yo me vine, me vine a dar de cuenta Que solo ha sido un sueño y tuve que despertar Ay, mami, no es así que yo me enjuego Si me va un ching, mami, ya me corro Chamaquita, de mí no vas a escapar Este huevo Romeo te va a ganar Ha puesto dinero, te voy a pisear Y de una forma buena te voy a castigar Mi lengua en tu piel va a navegar Hasta que grites, no puedo más Voy Invítala que ya va ¿Aceptas? Elis Martínez Tu Camaro Antes de decirme nada, escucha lo que tengo que decirte Sé que quiero decirte, pero entiende lo que te dice mi alma Solo tres palabras, yo te amo Solo tres palabras, yo te amo No me debes morir en esta oscuridad No me debes así, herido tan mortal No me debes morir en esta frialdad Ay, no me debes morir en esta oscuridad Te pido por propiedad No me debes morir en esta oscuridad No me debes morir en esta oscuridad Sentimiento de Luis Martínez Camarón He quedado destruido y divagando entre recuerdos tuyos Te pido no te olvides lo que de mi alma hoy te digo Solo tres palabras yo te amo Solo tres palabras yo te amo No me detes morir en esta oscuridad No me detes así, herido tan mortal No me detes morir en esta trivialidad No me detes así, te pido por piedad No me detes morir Acércate Dame de ese calor Que necesito en mí Para poder vivir Comprender Que yo me muero Si no te tengo No me detes morir 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 Es tu príncipe otra vez Machucando Yo, que te amé Te di mi vida entera en mi corazón Sin embargo tú, me engañaste De mi amor, te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Yo, nunca pensé Llegar a amar así como te amo a ti Que dolor Hay en mi alma Hay amor Me engañaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si esa es verdad Yo nunca pensé Llegar a merecer como te amo a ti Sin embargo tú me engañaste De mi amor te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si esa es verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si esa es verdad Lo pagarás Con el amor no se juega más si esa es verdad Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Aún recuerdo de tus besos el sabor Y de tus labios tantas palabras de amor Lindas para mí Recuerdo aquella noche inmensa llena de pasión Donde sin dudas me robas del corazón Tu cuerpo, tu calor Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer Tanto amor para qué Tanto amor para qué Si nuestra relación durmenos y unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino Tanto amor para qué Nos dimos tú y yo Sin rumbo diferente Hoy tomamos los dos Tanto amor para qué Surgió del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción El cuerpo es diferente Conociendo otra gente En brazos de otro amor Estupidísimo otra vez Estupidísimo otra vez Sonido de Bordea danumen